Este es Siloes Siri TV para el mundo entero, estamos en el embalse del río Cañalejo y Encale está cumpliendo su parte de sacar todos estos arbustos de esta zona para poder hacer la intervención de los contratistas que en este momento están trabajando en los senderos y ahí ustedes pueden observar la retrascadora sacando todo lo que son los arbustos para que quede totalmente despejado, esta es la parte que Encale está haciendo y los contratistas vienen trabajando lo que es el sendero acá en el embalse del río Cañalejo Si lo es Siri TV para el mundo entero, en estos trabajos, este avance de trabajos de lo que será el sendero del río Cañalejo que es toda esta parte de acá, todo esto da la vuelta aquí donde va la cámara hacia el fondo, en la parte superior, allá estará el puente y conectará el río Cañalejo conectará la 56, la comuna 19 con el barrio Cañalejo acá en la comuna 20 y el circuito seguirá por este lado ahí donde está la máquina, a 40 metros más hacia la izquierda, está el humedal que hay que proteger, pero como ustedes observan, la máquina de Encale lo que está haciendo allí es sacar los arbustos para, me imagino que después meterle otra máquina y dejarlo totalmente planito porque si no, entonces vuelven y crecen otra vez estos arbustos y por seguridad estos arbustos deben de salir dentro del envase del río Cañalejo Silo de Silite de Paralondatero, este sábado 30 de marzo de 2019 avances en el sendero del Cañalejo acá en Silo de Cali, Colombia, Sudamérica ahí se preparan los niños pues para jugar sus partidos de fútbol allá hay otros niños en las otras canchas este es Silo de Silite de Paralondatero y están los trabajadores de los contratistas que están haciendo el sendero del Cañalejo Silo de Silite de Paralondatero